¡Acho! ¡Me las pagarás, mago! ¡Fuego! ¡Fuego! Mientras tanto... ¡Woohoo! ¡Aquí vamos! ¡Máquinas voladoras! ¡Marca Acme! ¡Toma esto! ¡Me las pagarás! ¡Ya verás con mi mortero! ¡Cargando! ¡Mortero! ¡Marca Acme! ¡Mortero! ¡Marca! 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 ¡Aquí voy! Admito que ese mortero estaba muy fuerte... ¡Pero más poderoso soy yo! ¡Resurjan, niños! Mientras tanto... ¡Los de los esqueletos! ¡Marca Acme! ¡Aquí vamos, jefe! ¡Atacate! ¡Los de los esqueletos! ¡El bárbaro es derrotado! ¡Y el rey azul no tiene elixir! ¡El rey rojo aprovecha y ataca! ¡Mientras tanto el rey azul se defiende como puede! ¡La máquina voladora que apoya al gigante eléctrico! ¡Ahí está! ¡Pero aparece la máquina voladora del rey azul! ¡Mientras tanto el gigante eléctrico está aprovechando y le está pegando un par de puñetazos a la torre de princesa! ¡Princesa! ¡Por suerte ahí está la máquina voladora marca Acme! ¡Sale volando y tumba la torre de princesa del rey rojo! ¡Sin embargo el rey rojo ataca con un ariente de batalla y sale corriendo y tumba la torre del rey azul! ¡Pero el rey azul no asciende con pajas y lanza dos gigantes eléctricos! ¡El rey rojo está muy enojado! ¡Mientras tanto los gigantes son imparables! ¡Aparece la bruja nocturna pero no puede hacer nada! ¡Aparece un gigante eléctrico de parte del rey rojo! ¡Rápidamente aparece una bandida que no le tiene miedo al gigante! ¡Mientras tanto los gigantes están haciendo una fiesta y tumban la torre de princesa del rey rojo! ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Sí! 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 ¡Sí ¡Aún no he terminado! ¡Yo te protegeré! ¡Aquí va! ¡Poete marca Atman! ¡Minero marca Atman! ¡Yo me encargo de... ¡El rey azul se defiende con la gaviota! ¡Aparecen rápidamente los escalatos evolucionados! ¡Y un cañón estático marca Atman! ¡Se acerca rápidamente el globo bombástico! ¡Pero ya está la gaviota y le picotea el globo! ¡Ahora sí! ¡El rey azul va a atacar con el globo bombástico! ¡El rey rojo inteligentemente lanza a la bandida! ¡Pero ya está la gaviota y explota! ¡La bandida y el leñador atacan el huevo! ¡Y aparece el Montepuercos para atacar! ¡El rey azul lanza otra gaviota! ¡Pero el Montepuercos es muy rápido! ¡El rey azul lanza todas sus cartas y defiende! ¡Qué poderoso es el globo! ¡Rápidamente prepara un cañón estático marca Atman! ¡Y el arquero mágico es vencido! ¡Mientras tanto el rey azul está revisando sus cartas! ¡Y está! ¡Va a lanzar a la poderosa gaviota! ¡¿Cómo se va a defender al rey rojo de este ataque?! ¡Y el rey rojo se defiende con los bárbaros delite nivel 10! ¡Sin embargo las gaviotas del rey azul le picotean el casco! ¡Aparece un leñador corriendo pero también es picoteado! ¡Mientras tanto el globo bombástico está impactando la torre! ¡Y esta es partida para el rey azul!